Y seguimos celebrando el Día Internacional de la Alimentación Saludable y queremos darles a conocer cuál es la manera de tener un antojo saludable o sano. Para eso me acompaña el señor Néstor Humberto Martínez. Bienvenido al Magazine aquí en la tarde. María José, muchas gracias por la invitación. Nosotros estamos muy contentos de que sea aquí porque queremos que las personas conozcan ¿Cómo pueden hacer de su vida y de su alimentación un hábito saludable? ¿Cómo es posible? Bueno, antes que todo quiero comentar que, pues hablando de Días Internacionales de la Buena Salud, ayer fue el Día Internacional del Vegetarianismo. Bueno, la idea o propuesta de nosotros es que las personas puedan alimentar, queden bien alimentados con una alimentación sin tanto químico, pues eso va a mejorar la salud. Nosotros lo que manejamos es una alimentación preventiva, no curativa. Sin embargo, si hay personas que se dedican a la alimentación curativa, pues ya es más definida para ciertos casos o tipos de enfermedades. Nosotros lo que hacemos es prevención únicamente. Bueno, sabemos que el ser humano se alimenta básicamente de oxígeno, luz solar, agua, sales minerales y con eso, pues partimos de allí, es tratar de extraer todo esto a partir de lo general, que son las plantas, porque nosotros hacemos biosíntesis, no fotosíntesis, pero las plantas para ello hacen la fotosíntesis y pues igual nosotros aprovechamos de eso. Entonces la idea es una alimentación sin cárnicos, cero carnes, porque la verdad nosotros no somos carnívoros. Si fuéramos carnívoros, pues podríamos coger una vaca y comérnosla así como hace un tigre, mordiéndola y comiéndonos, tomándonos esa sangre caliente, pues al ir mordiendo la vaca. No tenemos colmillos, nuestra dentadura y nuestro organismo internamente no está diseñado para eso. Todos estos datos son muy interesantes, pero contemos a las personas, ¿en qué se basa una alimentación saludable o cómo podríamos lograrla? Bueno, en lo que a nosotros respecta, pues hay que tener, o sea, en cada alimento no debemos pasar ningún alimento. Los alimentos, para nosotros, son tres alimentos al día. Obviamente en la actualidad, pues hay nutricionistas que nos dicen que comamos cada tres horas, pero nosotros partimos de que son tres alimentos al día, desayuno, almuerzo, comida. No comer antes de, perdón, no consumir cosas antes o alimentos después de las ocho de la noche, se vuelven un tóxico. Bueno, ahora, ¿nosotros qué hacemos? En cada alimentación, pues debe haber una proteína, deben haber vitaminas, debe haber proteína, vitaminas. Entonces, la alimentación debe tener proteína, vitamina, pues obviamente entre las vitaminas, minerales, todo esto. Proteína, un carbohidrato, entonces eso es lo que manejamos nosotros. Por ejemplo, la carne la reemplazamos con lenteja, hacemos unas croquetas, nosotros llamamos carne de lenteja, aunque precisamente no es una carne, pero en su forma, pues pareciera carne. Entonces, carne de lenteja, carne de garbanzo, a veces combinamos las dos, también manejamos el gluten. Hoy en día el gluten está muy, o sea, tiene como una mala visión. La gente está diciendo, no, no quiero comer gluten. Lo que pasa es que el gluten no es malo, el gluten es bueno. Lo que pasa es que hay algunas personas que han resultado alérgicos al gluten, pero esos son casos aislados, la persona que no tenga, sea alérgica al gluten puede consumirlo. Cuando el gluten se saca del trigo, desaparece el trigo y desaparecen los almidones, o sea, que queda solamente la proteína. Entre otras cosas que podemos tener en cuenta, hablemos un poco de esa innovación. ¿Desde hace cuánto se viene innovando con carnes de lentejas y con otros, otros, ¿cómo le dice? Cuando uno suple algo. ¿Suplemento? Sí, bueno, sí. ¿Seguimos? ¿Ya? ¿Desde hace cuánto vienen innovando con la carne de lentejas y qué tan bien lo ha aceptado la ciudadanía? Bueno, la verdad yo pertenezco a una institución científico-cultural que está en más de 27 países. Todos nos dedicamos al vegetarianismo y a difundir esta alimentación. Pues yo llevo más de 35 años consumiendo, pues siendo vegetariano. Ya como al público estamos hace unos 7 años, donde estamos, pues la carne de lentejas hace mucho tiempo se ha estudiado, han habido estudios. En esta organización hay gente dedicada a hacer estudios y en muchas otras. Entonces, toda esa información la tenemos. La carne de lenteja es fuente, o la lenteja es fuente de proteínas, de minerales, de aminoácidos. Es lo mismo que la de garbanzo. Inclusive hay deportistas, escuelas de deportistas de patinaje y de ciclismo en Cali, que son dirigidas por un médico deportólogo. Y él, a sus alumnos, mientras están en competición, en alta competición, no les dan carnes. Simplemente les dan lenteja, garbanzo, este tipo de cosas. Buena fruta, obviamente. Para venderlo a los consumidores del común, ¿cómo lo adoptan ellos? Bueno, la verdad, ha tenido muy buena aceptación. La gente quiere estar sana, quiere estar saludable. Ellos les gusta porque tienen un buen sabor. Lo que pasa es que la carne sabe rico por las especias que se le echan. Lo mismo se hace con esto. Igual lleva cebolla, lleva ajo, orégano, tomillo. Entonces, se muele con todo esto y queda bastante delicioso. Y la gente le gusta y llegan acá, están consumiendo constantemente. Ha tenido buena aceptación del público. ¿Cuáles serían los beneficios de consumir esta clase de alimentos? Bueno, las personas van a estar menos enfermas. La idea es, pues la gente dice, bueno, de algo me tendré que morir y algún día me va a morir. Pero la verdad, la idea de nosotros es morirnos, morirnos vivos. Parece curioso, pero sí, morirnos de pie, morirnos en una buena parte. Pues parece que esto no, igual no vamos pues a vivir 200 años, como dice la Biblia. Antiguamente hablaban de eso. No, pero entonces sí que lleguemos como más saludables, que no en la ancianidad no estemos decrépitos, no nos coja una enfermedad y nos morimos 10 años antes de que llegue verdaderamente la muerte. La idea es estar sanos, aliviados, poder hacer muchas cosas que hay que hacer. Entonces, la alimentación sana va a eso, que nos mantengamos en una buena forma, podamos hacer todo lo que haya que hacer sin tanto problema, sin tanto desgaste. Claro que para eso, pues igual yo debería decir, hay que añadirle un, hay que hacer ejercicio, hay que tomar luz solar, estar en contacto con el sol. Obviamente hay unos horarios donde uno puede, hay que consumir buena agua, hay que hacer buen ejercicio, hay que tener una mente positiva. Entonces son un poco de cosas que se le añaden a la alimentación. Es un complemento, obviamente. O van directamente, uno tiene que tener, exacto, en cuenta eso. Que si no hacemos lo que le acabo de decir, pues de pronto la alimentación saludable, no, pues nos va a servir, pero eso es ayudarle más, ¿no? Ayudarle bastante. Así es, no va a ser tan eficaz. Usted nos mencionaba anteriormente que con esta alimentación también vamos a poder prevenir enfermedades. Exactamente, ¿cuáles serían esas enfermedades que podemos prevenir teniendo una buena alimentación? Bueno, las enfermedades que se previenen son todas. Pues hoy en día vemos cáncer tremendamente, presión arterial, obesidad, taponamiento de arterias, diabetes. Entonces todo esto, todas las enfermedades se pueden prevenir obviamente con una buena alimentación, con una sana alimentación. Para que lo tengan muy presente y que ustedes también se motiven a tener una muy buena alimentación. Hablemos de esos productos que ustedes preparan. Usted también me mencionaba que no son productos que contienen químicos. ¿Es fácil hoy en día encontrar un producto que no tenga químicos? Bueno, la verdad es que hoy en día ser de 100% saludables es algo complicado. Pero sí observamos en nuestras compras, al comprar la soya, nosotros compramos una soya por acá de la región. El trigo, se compra el trigo de la región. Colombia no es productor de trigo, pero sí hay algunos sitios. Por ejemplo, en el Cauca, los indígenas sacan un trigo y con ese se trabaja. Entonces son productos que no están, no tienen mucho químico. Aquí en Tuluá y en varias partes del país, yo creo que casi en todas partes sacan productos orgánicos. Hoy en día hay personas que están trabajando lo orgánico para poder suplir la necesidad de los clientes que quieren consumir sin químicos. Entonces todo eso nos ayuda a que no estemos intoxicando nuestro cuerpo. Evitamos también todo lo que sea transgénico. Por ejemplo, la soya. La soya normalita es una soya pequeña, el fríjol es pequeño. Una soya transgénica tiene ya, es un fríjol sumamente grande, muy rosado, muy bonito. En cambio la otra es amarillita. Entonces trabajamos con todos esos productos orgánicos, se puede trabajar con panela orgánica. Bueno, buscamos todo lo orgánico y mucha gente en las fincas están trabajando eso. Y hay mercados orgánicos. Entonces uno todavía se puede comprar mucha cosa orgánica y no transgénica, que eso ayuda bastante a que los productos salgan como necesitamos. La resistencia a lo transgénico. Hablemos de los productos que podemos encontrar en antojos sanos. Bueno, en antojitos sanos encontramos, entonces como son antojitos, igual también vendemos almuerzos, pues cosas ya más completas. Pero hay hamburguesas. Las hamburguesas o llevan carne de lenteja o carne de garbanzo, o las dos también se hacen. ¿Se da la opción? Ajá, no, o vienen, se revuelven la lenteja y el garbanzo y también queda una buena carne. No, 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 queda también muy deliciosa. Y bueno, eso lleva su tomate, su lechuga, su quesito. También trabajamos el queso de soya, que es altamente nutricional, muy buena proteína. Una hamburguesa, son pequeñas, pero uno queda perfectamente lleno con una sola hamburguesa. Pues hay personas que comen dos, pero la idea es comer como lo normal, balanceado, y no mucha cantidad, porque eso tampoco tiene que ver con la alimentación sana. Cuando uno come mucho, ni mucho ni muy poquito, algo que aquí hay uno, pues bien. ¿Y cómo hacen ustedes para calcular esas cantidades necesarias o las que se consideran necesarias? No, simplemente pues investigamos que, por ejemplo, qué cantidad de proteína puede aportarle uno a una hamburguesa, cómo sería el gramaje, ese pesa, y eso se hace pues de ese tamaño, para que más o menos ese gramaje de la proteína que la persona necesita, las vitaminas, los minerales, bueno. Y así de sencillo, además de las hamburguesas, ¿qué podemos encontrar o que consideramos como un antojo saludable? No, también encontramos pan integral, hay uno que viene sin queso, otro con queso, hay unos que vienen con ajonjolí, con linaza, con avena, hay panes integrales de centeno, el centeno también es una harina de muy buena opción, es excelente para consumir, hay panes con almendra, con maní, todos estos granos que estoy mencionando pues son muy nutritivos, aportan también grasa buena, que dicen hoy en día, pues una grasa saludable, no es una grasa saturada, hay panes que traen quinoa, la quinoa es otra muy buena opción de la proteína, de vitaminas, pues es un producto relativamente nuevo, es un producto que empiezan a cultivarlo en el Perú, y bueno, entonces eso trae pues muchos beneficios, todos estos productos diferentes, también vendemos como líquidos, como para tomar, hay leche de soya, la leche de soya pues también trae buena proteína, es excelente, para las mujeres que ya están terminando su periodo, pues la menopausia, entonces están terminando su periodo fértil, produce unos calores exagerados esto, dicen, entonces el consumir leche de soya, inclusive mucho antes de que esto suceda, pues evita esos calores y esas molestias, y además ayuda para el organismo, para que la persona siga su vida normal, pues esa parte de su vida se termina, pero sigue en muy buena condición de vida. Bueno, todos estos productos se pueden considerar como antojos saludables, o antojitos sanos, ¿la inserción del maní en el pan afecta o altera el sabor, le da un toque diferente, innovador, o sigue sabiendo a lo que consideramos como un pan ordinario? No, no, de por sí trabajar con la harina integral, que la harina integral, les decía hace un momento, es coger el trigo, tal cual, molerlo uno mismo y hacer el pan con esto, eso tiene gran cantidad de fibra que ayuda al organismo, y bueno, tiene también grasas, que son grasas buenas para el cuerpo. El echarle maní, no, antes el sabor queda espectacular, también hay pan con almendras, pan con pasas, entonces el sabor es espectacular, antes mejora el sabor, y fuera de eso pues tiene, es más saludable, o sea, es muy saludable. El maní pues tiene, o sea, se le echan las cantidades, porque el maní también en un momento dado, o sea, todo, si se exagera o se come demasiado, pues así sea bueno, podría hacernos daño, ¿no? Pero entonces nosotros manejamos cantidades que sean perfectas, por ejemplo, el maní se puede, hay que manejarlo más poco, la almendra, la nuez, eso se puede manejar un poquito en mayor cantidad, también hacemos leche de almendra, zumo de uva, la uva también tiene unas propiedades pues en especial para las defensas, ¿no? Para elevar las defensas del organismo, y bueno, otra cantidad de cosas que la uva. Obviamente hay que mirar, entonces, si alguna persona, pues nosotros estamos muy pendientes de eso, si alguien llega que tiene diabetes, no, es zumo de uva para la persona, no, más bien una leche de soya, o avena con leche de soya, entonces uno está muy pendiente de las personas que llegan aquí, pues si es un zumo de uva, ¿tiene algún problema con el azúcar, con la glucosa sanguínea? No, ah, bueno, entonces no hay problema, sí, sí, no le, hay productos que obviamente no van a poder consumir. Pero para que lo tenga en cuenta y también su salud no se vea perjudicial, y en cambio la vuelva mucho mejor, que su estilo de vida sea más saludable y lo pueda vivir y disfrutar en su mejor manera. ¿Cuáles son esos productos que podemos encontrar a futuro? ¿Cuál es la innovación que nos van a presentar próximamente? Bueno, estamos pendientes de hacer tortas con quinoa, pues la quinoa ya le decíamos que tiene muy buena proteína, pues minerales para nuestro organismo. Normalmente las tortas se hacen con harina integral, bueno, hay gente que ya le tiene de pronto algún resquemor a la harina integral, aunque no es cierto, el problema de las harinas es que estén refinadas, pues refinadas como ustedes saben, entonces es que separan los tres componentes que tiene el trigo, la harina blanca a un lado, el germen de trigo a otro lado y el salvado de trigo a otro lado, son los tres componentes del trigo. Si uno los separa obviamente quedan refinados, pero si uno los deja juntos todos tienen muy buenas, por ejemplo el germen de trigo tiene vitamina E que sirve para la piel y tiene muy buena cantidad de vitamina E. Bueno, entonces nosotros, pues viendo que algunas personas no quieren a veces como la harina integral, porque pasa mucho que pronto la gente no muele el trigo como debe ser, entonces bueno, o no les gusta sencillamente, entonces vamos, estamos ya tratando próximamente a sacar de quinoa, o sea, tortas de quinoa, que quedan buenas y pues igual tiene mucha vitamina, minerales, bueno, todo lo que necesitamos. ¿Qué otro producto? La leche de almendra, estamos ya innovando con la leche de almendra, pues que es de, o sea, es mucho mejor que ir a tomar leche de vaca o de chiva, que también la gente, no, sí, hay gente que venden por 10 mil pesos un litro de leche de chiva, yo pienso que, pues ya se sabe que la leche de la vaca es para los terneros y la leche de las chivitas para los chivitos, para nosotros, o sea, es muy fuerte para nuestro organismo, entonces ahí está la leche de almendra y bueno, pues si compramos por 10 mil pesos un litro de leche de chiva, pues podríamos dar los 10 mil pesos por un litro de leche de almendra. Para que usted también se motive y esté esperando todas estas innovaciones, hasta el momento, ¿cómo ha sido el recibimiento que ha tenido las personas con estos productos en innovadores? No, las personas les ha gustado, cada día, pues la verdad, la clientela aumenta porque ven que el producto es bueno, se trabaja de muy buena manera, se trabaja, ya decíamos, con productos orgánicos, buscamos la mejor calidad, bueno, entonces, sí, las personas están contentas con el trabajo que hacemos y bueno, siguiendo, tratando de seguir como cambiando, innovando productos, mejorando, investigando para poder mejorar, pues, la alimentación que las personas buscan acá. También para mejorar nuestro estilo de vida. Don Néstor, ¿qué le diría a las personas que están en casa un poco reacias a probar todos esos productos tan saludables que dicen como que no, de pronto el sabor no me va a gustar o que están un poco a la expectativa negativa de esto? ¿Qué les diría a usted? Bueno, normalmente nos han vendido una idea que lo integral o lo vegetariano es maluco, pero realmente no. Bueno, pues, si prueban, uno tiene que como, bueno, darse, viene y buscan uno de los productos que no vaya a ser costoso y lo ensayan. Es más, si la persona me dice, este producto no me gustó, le devuelvo con mucho gusto su dinero. Simplemente que se den la oportunidad de probar cualquiera de los productos, de ensayar, bueno, y vienen y aquí les damos la indicación. Yo nunca he comido de esto, ¿qué me recomienda? Ah, bueno, nosotros les decimos, ¿qué podrían consumir? Dependiendo de pronto de lo que ya decíamos ahora, estén enfermos o tengan algún problema, entonces uno recomienda algo y, bueno, se van a dar cuenta que no, que no es maluco como uno cree. Pues eso es una idea que nos metieron o que desde pequeñitos nos dijeron, no, lo vegetariano, qué pereza o lo integral, no, no, no. Pero no, no, eso es bien trabajadito, es más, puede ser más rico que muchas otras cosas. Bueno, ya escucharon, vengan y pruébenlo, compruébenlo, ustedes mismos, aquí está la invitación muy cordial del señor Néstor Humberto Martínez. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy aquí en el magazine y es un gusto tenerlas, las puertas siempre quedan abiertas para cuando quieran regresar. Gracias María José, muy amable por su invitación, por darme la oportunidad de estar aquí, por darme la oportunidad de dirigirme al público, que ellos sepan qué realmente es lo que hacemos acá. A veces, sí, mucha gente no conoce y creen que de verdad, no, que pereza. No, ensayen, deseen la oportunidad. Muchas gracias. Con gusto, y ustedes ya saben, a comer bien y a sentirse bien cada día un poco más.